Senadora, yo he sido muy claro, hoy dije no a los ataques, que las amenazas de muerte son crimen, delitos que hay que perseguir, y en ese sentido estamos en el mismo barco, estamos del mismo lado de la mesa. Pero yo le digo, no es muy hipócrita que usted diga que no se metan con los niños, y yo no la he visto pronunciarse cuando se burlan, por ejemplo, del hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, del menor. Yo no la he visto decir no se metan con la familia, o yo no la he visto solidarizarse con la esposa del presidente cuando la llaman prostituta, o la llaman todo lo que la han llamado. ¿Por qué la hipocresía? ¿Por qué nos quitamos las máscaras? Usted dice, con los niños no se metan, con los hijos no se metan, con la familia no se metan. ¿Cuándo usted ha levantado la voz por la familia del presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿De ese tamaño es el odio al presidente? Déjame decirte una cosa, Vicente. A mí me parece que es terrible. Agredan a quien agredan. Nunca, nunca en mis redes sociales, nunca en mis discursos, nunca he sido yo, digamos, partícipe de agredir a Ana, no importa qué partido político sea, es más, no importa si es político o no, no importa incluso si es un ciudadano, porque todos tenemos derecho a que se nos respete, todos, no importa tu género, no importa si eres mujer, hombre, si eres de ciudad, si eres de una comunidad indígena, no importa si eres un chavo, no importa si eres un niño, nadie. Yo presido la Comisión de Derechos Humanos. Yo soy, en sí, Vicente, de las personas, solo por el hecho de ser personas. Tenemos claramente, digamos, la obligación de ser respetadas por los demás. A mí me parece, y te lo digo, digamos, con toda la honestidad posible, que el presidente de la República ocupe una mañanera, una mañanera, para dividirnos. Eso es terrible. Perdóname, pero yo, tú y yo, me parece que nos merecemos el mismo respeto. A ti, si te gusta el PAN, el PRI, el PRD, moreno, quien sea, tienes derecho a decir que te gusta. Además, tienes derecho a defender tus convicciones, como yo tengo derecho a defender las mías. Pero nunca a estigmatizarnos, nunca a poner a codos, nunca a dividir a los mexicanos, porque, ¿sabes qué, Vicente? Todos pagamos impuestos. Todos, ¿eh? Quien piense que no paga impuestos no es cierto. Si tú vas al OXO, pagas impuestos. Entonces, está el gobierno obligado a respetar a todos los...